Vaya, se me había buggeado el juego chicos, así que tuve que reiniciar ¿Cómo están gente? Seguimos en el mundo que estamos en un nuevo video para el canal, este es de RoboRampage chicos A ver, acá está la historia, dice Marvin ha hecho, ha creado unos robots que están en mal funcionamiento Hay que pararlos ya que están aquí en la base espacial Básicamente es eso la historia chicos Yo creo que este juego debe tener algún final porque está en modo survival que todavía no lo ha descargado chicos Ah si, si está Ok, y Acá se puede elegir, esta vez voy a elegir a Marvin chicos ya Ya disculpen chicos, vamos Nivel 5 Se me había buggeado al momento de que no me salió ningún Básicamente ninguno Ningún enemigo ya, así que espero que no vuelva a pasar Vamos a ir por la escopeta esta Eso si, los enemigos sacan muchísima HP Muchísima daño hacen Por así decirlo de alguna forma chicos Así que vamos a ver como me sale todo esto Vamos a buscar esto Ok Ok, esta es más grande Así que yo creo que esta es para las naves más grandes Se la guía un poco chicos ya porque son varios enemigos en la pantalla Típico que pasa en los juegos Bueno en algunos juegos chicos, sobre todo son clásicos Que se la guía un poco Es normal esto Todavía estoy con daño Con mucho daño Ay Cámara lenta Recupera vida Marvin Bueno, aquí se me fue donde se me laggeó O sea, donde se me buggeó Que no ha aparecido ningún enemigo más Así que espero que no pase esto ahora Oh no, menos mal Chicos Si alguien sabe Si este juego tiene algún final Y que yo creo que debe tener algún final Por lo menos Ustedes La gente que lo haya jugado Por favor Que me lo haga saber A través de mi página De Facebook Ya Así que Estoy pendientes Porque a través de aquí De YouTube No puedo leer sus comentarios Chicos No me ha salido ninguna Bien Por lo menos estamos despejando Usa las bombas Dice Que van a Van a empezar a responder Bombas Tengo que soportar Nomás Soportar Y tener muchísimo Cuidado Están rodeando la bomba Atrás, atrás Bien Bien Marvin Espérate Que era No Me 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 Están Atacando Entre Varios No puedo salir de aquí Chicos No Me Tendieron Una Trampa Retrie Ok Aquí Yo creo que Voy a tener que Soportar Hasta que Aparezcan Las bombas Si no Voy a intentarlo Con el Pato Luca Con Dog Dyers Bombas Bien Yo creo que La idea Es atacar A la Atacar A la Pura nave Bien Es que Fui Fui Directo No 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 estoy Haciendo Nada Chicos Tengo que Arrancar De aquí Aquí Solamente Con bombas Chicos No vale La pena Hacer otra Cosa Bien Lo pasé Chicos Siguiente Nivel Wow Está Complicadísimo Usa el rayo Dice Au Pero Aquí Ahora Aparece El rayo Ese es El problema Porque El otro Me está Siguiendo Creo Que Está Al lado Mío El rayo Se puso Complicado Me están Rodeando No Sabía Está Difícil Chicos No está Nada Fácil Esto Yo creo Que lo mejor Es correr Nomás Tratar De que No te Correr En círculos Hasta que Te aparezca El rayito Este Vamos Recuperarte Un poco De energía Marvin Te la puedo Creer No Pero Son Muchos Vamos Con Lucas Son Muchísimos Chicos Muchísimos Entonces Ya se volvió Difícil El rayo 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 Es que El prole Ahí está No No se puede Está muy Difícil Chicos Está muy Difícil Voy a intentar Voy a intentar Una última Vez Si no Lo dejamos Hasta Por aquí Nada más Es que Es que el problema Es que el problema Es que el rayo Debería salir O sea Sé que sería Muy ventajoso Ventajoso Que saliera A la primera Pero debería salir A la primera Ya que Así haría Un poquito Más justo El juego Ya que está Muy injusto Porque Los enemigos Suelen Bueno Creo que Lo mejor Es hacer Esto Chicos What Ahí sí Con este rayo Chicos Con este rayo Puedo Este rayo Es mejor No lo había visto Dame un aire Por favor Se te olvida Pero dale Hombre Bien Chicos Yo creo que Lo vamos a dejar Hasta aquí A ver Sigamos Hasta el nivel Quince Chicos ¿Les parece? Supongo Que será Resiste Bueno Bomba Nada mal Que aparezca Una bomba Lucas Por favor Vamos Siguiente De los Grandes Vamos a acabar Con estos Pequeños Para ir Con el rayo Bien Cámara lenta Vamos Super Escopeta De tres Cañones Que sean De todo Me gusta Esto Me gusta Chicos Está Muy 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 Entretenido Esto Ah bueno Bueno La escopeta Por lo menos Acaba con los Grandes Con los Ultra Grandes Ok No hace Falta Tampoco Tener Entonces Algo Tan Los Rayitos Eso Los rayos Reductores No Con esto Que tengamos Estamos Bastante Bien Disculpen Si se Laguea Chicos Es el juego Es así Ya ¿A dónde Más Hay Bien Perfecto Vamos Está Complicado Chicos Está Complicado Está Complicado Vamos a unir El 15 Robot Bullying Dice Uy Aparecen Harto Vamos Escopeta Esta Esta escopeta No creo Que haga Algo Pero Esta no es La grande Esta es La chiquitita Pero Por lo menos Que vamos Eliminando Algunos No Esto no Bueno Acaba igual Con los enemigos Esta Igual No es Tan 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 Mala Yo creo Que ahora Vamos a tener Que empezar Chicos A buscar Curas Porque Está Complicadísimo Y no Las veo Realmente Al menos Que quiera Que resistan Lo más Que pueda Este grande Mejor Claro Que grande Ahí está Escopeta grande Esto Salga De un lado Porfa Escopeta gigante No Pero Es que Lucas Haces Un mal Movimiento Y no me gusta No No te la Puedo creer Este no sirve Este no sirve Este no sirve Esto Me sirvió De algo Pero No es lo que ando Buscando Chicos Bueno Por lo menos Estoy Esta Esta No me sirve Copeta 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 La vida La vida Bueno Perdón Estoy acabando Con todo Yo Me salvé Me salvé Me salvé No sé Ni cómo Chicos No sé No sé No sé Cómo lo hice Es grande 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 Cámara Cámara Lenta Vamoooo Arranca 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 Escopeta Pero Eso Bien Super rayo Reductor Eso me gusta Que Me quiero mantener Aquí Espérame A ver Perdón Chicos Por el ruido Bueno Chicos Lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que les haya gustado Dejense like Si les gustó Si no te gustó Nada nada Suscríbete A ver Si no te gustó De este tipo De videos Si no Que sin Nada más Chicos Muchas gracias Buenas noches